Nuevo ataque con ácido en Bogotá, una profesora de 35 años se convirtió en la nueva víctima de los ataques con agentes químicos en la capital del país. Paola Bermúdez está pendiente de esta historia y nos acaba de enviar este reporte. A la clínica Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá llegó con quemaduras de segundo grado la mujer agredida quien pidió mantener su identidad en reserva. Eran cerca de las 4 de la tarde de ayer cuando según las autoridades la maestra de 35 años fue agredida al parecer por un habitante de la calle. En esta esquina de un exclusivo sector del norte de Bogotá. A nosotros nos informa la SIJIN, es un caso que ocurre en la tarde del día de ayer, al parecer es una ciudadana habitante de la calle quien la agrede por no darle dinero. La víctima tiene lesiones en buena parte del lado derecho de su cuerpo. Ella en este momento está en la atención médica prioritaria que requiere en el hospital, tan pronto esté en condiciones, fue operada anoche, o sea realmente no hemos tenido la oportunidad de ponernos en contacto con ella o vamos a estar haciéndolo para brindarle el acompañamiento que ella requiere, para que miremos también lo que judicialmente corresponde en la asesoría jurídica para que ella tenga también el acceso a la justicia en su caso. La policía de Bogotá que adelanta la investigación a través de la SIJIN está realizando las pesquisas que permitan dar con el responsable de la agresión. Y hay un nuevo caso de ataque con ácido a propósito de este tema, cuatro mujeres que forman parte de un grupo de la policía son conocidas por sus compañeros en Bogotá como las Casa Ácido. Este año han sido responsables de investigar dos casos muy sonados aquí en Bogotá, el de la agresión a la joven Natalia Ponce y también el de la señora Inés Carrillo. Denise Beltrán, Eliana Restrepo y Ana Isán Mosquera son tres de las mujeres bautizadas por sus propios compañeros como las Casa Ácido. A ellas nadie les gana en Bogotá la hora de atrapar a quienes utilizan químicos para atacar a sus víctimas. El caso de la agresión a Natalia Ponce de León ha sido uno de los más importantes a su cargo. Surgió el nombre de Jonathan, empezamos a verificar, nos dieron unas direcciones, en esas direcciones empezamos a verificar cámaras de seguridad. La persona saliendo con el frasco y que cumplía con las mismas características físicas del agresor. También tuvieron un papel protagónico en el caso de Inés Carrillo, la mujer que denunció un falso ataque con ácido en su contra, para según la policía cobrar una recompensa. Empezamos la búsqueda, así mismo con las cámaras de seguridad, pero no se evidenciaba nunca que nadie se le acercara. Ellas reconocen que deben tener algunas cualidades especiales para desarrollar con eficiencia y efectividad su trabajo. Fuertes ante la víctima, porque no podemos demostrarles que esto afecta, pero a nosotros como mujeres también, en cierta parte, nos afecta ver a una mujer atacada con ácido. Es bastante complicado ver a una mujer con su rostro desfigurado, con sus brazos o sus piernas totalmente quemadas. Su reto es identificar y capturar a quienes se escudan detrás de un químico para hacer daño, pero además ellas sueñan con que este tipo de agresiones desaparezcan definitivamente.